Él dice en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él es el que va adelante, Él sabe lo mejor para nosotros y por eso es importante seguirle solo a Él. Hay muchos otros hoy en día que tratan de que nosotros le sigamos, que tratan de que nosotros andemos en pos de ellos. Pero como dice Proverbios, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es de perdición y muerte. Por eso seguir solo al Señor, oír la voz de Él. Mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz y me siguen, dice el Señor. Sigámosle siempre como cristianos fieles en esta tierra. No nos debemos por ningún motivo. No nos debemos por ningún motivo. No nos debemos por ningún motivo. No nos debemos por ningún motivo.